En el primer aniversario del taller de pelucas artesanales oncológicas del voluntariado de la Secretaría de Salud, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano presidió el evento en donde agradece la solidaridad de niños, jóvenes y mujeres que donaron su cabello. Expresó que esa ayuda fortalece y mejora la autoestima de las mujeres que sufren y luchan contra algún tipo de cáncer, además de alopecia. Destacó que en este 2019 van 1.200 mujeres que han donado su cabello para la elaboración de pelucas oncológicas a favor de niñas, jóvenes y adultas que sufren de la pérdida de su cabellera, pero con este apoyo mejora su autoestima y continúa su tratamiento. La jefa del Ejecutivo Estatal felicitó a los padres de familia de las niñas que han donado su cabello porque han inculcado en ella los valores y principios de solidaridad y amor al prójimo. Pavlovich Arellano entregó al voluntariado de la Secretaría de Salud varias trenzas de cabello natural para que se confeccionen pelucas artesanales, así como un reconocimiento a colaboradores de la vida de niñas, jóvenes y mujeres. Con información de Alan Rubio, Guadalupe, T.H. Mega Noticias.